Ok, hagamos esto una última vez. Vengas que tienes que leer. Si te gustan las historias de romance estudiantil, eso es para ti. Trata acerca de nuestros protagonistas. Comi-san, la cual sufre de ansiedad social y no puede comunicarse con las personas. Y Hito-Hito Tadano. El cual, él va a ayudar a nuestra protagonista a conseguir su objetivo en esta historia. ¿Y cuál es su objetivo? Es conseguir 100 amigos. De los cuales, él va a ser el primero. El problema de esta preparatoria es que todos son unos excéntricos y se creen la gran cosa. Y lastimosamente, nuestro protagonista es un don nadie. El cual, tampoco tiene amigos. Y lo odian por hablarle a Comi-san. Pero consiguen a una primera amiga. La cual, ella estudiaba con Tadano en la secundaria. Y a diferencia de ellos dos, ella sí tiene muchos amigos. Tiene su adaptación en Netflix. ¿Y cómo comprarlo? ¿Cuánto cuesta? México cuesta unos 139 pesos. Unos 7 dólares más o menos. Contiene el manga y un separador. Puedes comprar en línea o también en tiendas Panini.